Hola, hola, saludos cordiales, bienvenidos al canal de EsperPC Quédate con nosotros porque vamos a decirte algo muy importante Una herramienta de eliminación de software malintencionado de Windows Para Windows 10 o Windows 11 Bueno, en este caso es para Windows 11, te lo voy a dejar en la descripción del vídeo Que sepáis que esto es de la página de Microsoft directamente Aquí le vais a poner vuestro idioma Y como veis, esta herramienta de eliminación de software malintencionado MSRT Ayuda a mantener los equipos de Windows libres de malware Cuentra y elimina las amenazas e invierte los cambios que se hayan llevado a cabo Muy importante Fijaros que si queréis un examen todavía mejor para completar tu producto Vais a pinchar aquí, yo lo voy a abrir en nueva ventana Pero vosotros podéis pinchar ahí Para una completa detención y eliminación de malware Considera el uso del examen de seguridad de Windows Vamos a pinchar aquí en abrir en ventana nueva Podemos bajar el siguiente escaneo para nuestro ordenador Microsoft Safari Scanner Herramienta de diseño de escaneo diseñada para encontrar y eliminar malware de las computadoras con Windows Simplemente descárguelo y ejecute un análisis para encontrar malware E intente revertir los cambios realizados por las amenazas identificadas Cargar esta herramienta de eliminación de software Le vamos a pinchar en descargar Yo lo voy a dar aquí en aceptar Aquí le voy a dar en abrir carpeta Y fijaros que ya lo tengo aquí Le vamos a dar a ejecutar como administrador Como es de Windows No tenemos ningún problema porque es de la página oficial Fijaros que ya tendríamos aquí la herramienta de software malintencionado Y le daríamos clic en siguiente Ahora le daríais en análisis rápido También podéis darle análisis completo Pero daros cuenta que os va a mirar todo el ordenador Aquí lo que me importa es el sistema Para ver si tiene software que hemos instalado malintencionado Le damos clic en siguiente Bien, esto va a tardar un tiempo Vamos a dejarlo ahí Y mientras va escaneando ese Vamos a descargar este otro Que es el descargador de escáner de Microsoft De 64 bits Microsoft Safari Scanner Bien, como veis en principio me dice que no se detectó ningún software malintencionado Que sepáis que podéis hacer un análisis completo de vuestro ordenador Pero tener en cuenta de si tenéis crack o programas Para que no sea, para que no lo dañe Este lo vais a pinchar en descargar Y una vez que ya le pinchéis en descargar Lo vamos a ejecutar como administrador Como veis msrt.es Lo vais a poner encima Y le vais a ejecutar como administrador Le diréis que sí cuando salga Aquí aceptamos los términos Simplemente tendremos que Para quitarlo Simplemente tenemos que borrar El icono que hemos descargado Remueve virus Spigware Y otros potenciales De nuestra computadora Le damos clic en siguiente Aquí podemos hacer Un análisis rápido Un análisis completo Pero esto puede tardar horas Si tenéis tiempo Lo podéis hacer completo Pero tenéis cuidado Porque los cracks Suelen ser también manejados Como Spigware Bueno Con este programa Posiblemente si tenéis Habéis instalado algún programa Que es Malware Que es malintencionado Esto tiene una lista de Que se va metiendo aquí en Microsoft Ojalá que este programa Os ayude a revertir Esos daños Que os han ocasionado Esos programas Con este programita Bueno Déjame aquí abajo En comentarios Si te ha servido Si te ha ayudado Si no tenías Si tenías un cero pelotero O si tenías algún programa Que te ha encontrado Y porque Te puede Puede hacer Puede conseguir Como veis Yo tengo dos filas Infectadas ya aquí Entonces esto No va a venir muy bien Pero esto Lo recomiendo bastante A todos los usuarios Que estás ahí Del otro lado O sea que ahora mismo Escaneas tu computadora Porque instalas programas Que luego no sabes Lo que instalas Y te puede llenar De virus Y te pueden entrar Los hackers A robarte tu cuenta De tu correo Y todo Y tu PC irá mal Entonces es mejor Que desinfectes Tu ordenador Bien fijaros Ya terminado Deciros que aquí Tenemos los resultados Del escáner Estos resultados De este escaneo Hay algunas herramientas Para parchear Aquí le podemos dar En ver los resultados Del escáner Como vemos Nos dice Que está removido Entonces podemos Estar tranquilos Pero fijaros Que es un auto KMS Es un parche Los auto KMS Yo no los suelo usar Porque suelen ser Bastante Meten bastante Malware En tu computadora Entonces la verdad Que es muy arriesgado Parchear con auto KMS Lo podéis hacer Pero bajo vuestra responsabilidad Esto se usa Para parchear copias De Microsoft En concreto Será para Microsoft Office Os puede pasar Como veis Microsoft Office Pero os puede pasar Que no os vaya Y sin embargo Habéis usado esta herramienta Pues si no os va Yo lo que recomiendo Es que la quitéis Entonces vamos a darle Ok Como veis Ya está removida Y le damos clic En finalizar Aceptamos nuevamente Y simplemente Tendremos que eliminar Este acceso directo Aquí le damos En siguiente Y podemos hacer Un full scan O especificar Unos folder Aquí especificaremos Un folder Yo por ejemplo Puedo decirle Aquí en archivo de programa Y en archivo de programa Por 86 Que comprobéis Y luego aquí en Windows Aquí el final Que lo comprobéis también Entonces vamos a comprobar En estas tres partes Por lo menos Con este escaneador Ya se ha escanado Ya no nos ha encontrado nada Que sepas Que simplemente Tienes que eliminar esto Y no hace falta Hacer absolutamente nada Bueno Espero que ahora Estés más protegido Y con todo el ordenador Vaya mucho mejor Y que hayas podido Solucionar tus problemas Eso sí Déjame aquí en comentarios Si tienes algún otro problema Cualquier otra cosita Que quieras saber Déjamelo en comentarios Que yo estaré encantado Estar contactando contigo Para cualquier cosa Un saludito a todos Y adiós Adiós